que más parceros como están hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal gente y es que como pueden ver gente les estuve pidiendo la ayuda de que me ayudaran a escoger cuál era el mejor mco y como pueden ver 909 personas votaron y pues bueno todos votaron por neymar pero qué creen gente así es escogía el señor roberto baguio en vez de a neymar y es que parceros es mejor roberto baguio la verdad que neymar en el juego es mucho mejor roberto baguio bueno le lleva tampoco es mucha la diferencia en estas pero si le lleva cierta diferencia vea como pueden ver tiene más físico tiene más ritmo tiene más tiros que neymar así que bueno para eso les vamos a pasar los 25 rangos del señor fernando torres a roberto baguio y bueno acá quedan 25 rangitos vamos a ver las estadísticas que quedan vamos a ponerlo aquí a no ya está en la titular y bueno tiene 147 ritmos 161 en tiros 138 en pases 154 en agilidad y 93 en físico gente que la verdad son muy buenas estadísticas parceros para esta cartica tiene también buenas buenos rasgos y bueno parceros vamos a ir a probar esta cartica en unos buenos partidos a ver cómo nos va y bueno parceros se viene la primera jugadita cada roberto baguio sacándose a todo el mundo gente sale muy bien de los rivales miren cómo hace bien esos regates salen muy bien de los rivales vean eso termina haciéndose un arco iris casi hace ese golazo gente con la zurda aquí tenemos otra jugadita gente tonali que se la roberto baguio roberto baguio que se regatea a todo el mundo miren eso gente se saca fofana que golazo parcero la verdad que muy buen golazo del roberto baguio ahí vaya pedazo de gol no se pierdan el espectacular carrerón que ha precedido al gol miren miren y bueno parceros la clase viene otra jugada miren roberto baguio el ritmo que tiene también tiene muy buen cambio de ritmo ese regate que tiene blanque se la quita bully que vuelve a recuperarla se la vuelve a dar a roberto baguio y roberto baguio que va y le mete un balazo con esa zurda parceros que buen golazo de roberto baguio acá tenemos otra jugada parceros miren el señor roberto baguio como se saca todo el mundo la verdad que en agilidad y en regate está muy bien esta carta gente miren eso branque no puede con él llega de brun y tampoco sigue derecho llega a guli y le hace arco iris gente y vean eso se es ahí que le tapa ese golazo gente y bueno le queda a guli porque le hicieron falta a roberto baguio y bueno gol de guli y bueno parceros se viene otro partidito gente le nos toca un buen rival y bueno acá roberto baguio saca gente miren esa forma de regatear la verdad que roberto baguio tiene muy buena agilidad gente nadie puede contra ese jugador vean esa velocidad y el arquero parceros que dice que no y bueno gente vamos aquí con otra jugadita roberto baguio que vuelve a hacer arco iris la gana y de físico y golazo señores que golazo de roberto baguio la verdad que tiene muy buena pega de media distancia y bueno parceros se viene otro golazo de roberto baguio parceros acá que hazard se la da baguio y baguio que busca su punta nadie le gana parceros ese ritmo que tiene baguio es muy buen ritmo y que pegada parceros la de roberto baguio la verdad que muy buen golazo y bueno parceros acá se viene otro gol de roberto baguio desde la mitad de la cancha vuelve y se saca a todo el mundo miren eso gente la verdad que muy buena agilidad sacándose a todo mundo y que pegada gente la de roberto baguio la verdad que tiene muy buena potencia de tiro gente y bueno parceros acá se viene otra jugadita gente donde solo había que darse la roberto baguio la verdad que muy buen posicionado busca muy bien la posición y bueno como lo tenemos de mso un total goleador la verdad este roberto baguio gente vea era solo dale el balón que él hiciera al gol y bueno acá se viene otra jugada gente roberto baguio que la pierde ahí con mendi y vuelve y se la gana de físico la verdad que no tiene mucho físico pero el que tiene sirve bastante y vea eso gente regateando muy bien sacándose a todo el mundo y vea esa pegada gente que golazo que auténtico golazo la verdad de roberto baguio la verdad que esa pegada que tiene potencia de tiro es increíble miren eso gente y bueno parceros acá otra jugadita de roberto baguio gente esto también es otro golazo gana y de físico gente varán que no puede quien que tampoco y sáquela señores sáquela ahí el rival que se ríe un poquito y todo porque como que no le gustó el gol y bueno gente acá se ven otra jugadita gente sacamos de banda se la damos a roberto baguio roberto baguio que se saca todo el mundo como siempre y que golazo parceros ahí metiendo el hat trinquente hasta los grandes porteros fallan incluso los porteros automáticos desde el romano y bueno parceros se viene otra jugadita que roberto baguio que la gana desde la mitad de la cancha se va regateando a guli guli que no puede quitársela vuelve y se baila guli gente roberto baguio y bueno se saca a la bachuta desde afuera y pega en el palo no puede entrar el kelly que se la da Klos y Klos que termina siendo gol gente al rival no le gustó para nada y bueno gente se viene aquí otro golazo de roberto baguio roberto baguio que le hace arco dirigente a todo el mundo y miren ese golazo gente que buena definición parceros la verdad de roberto baguio que buen golazo gente y bueno parceros en total parceros roberto baguio jugó 8 partidos y hizo 11 goles en 8 partidos gente la verdad una cantidad bastante grande de goles para tener 8 partidos muy buenas estadísticas gente para este goleador y bueno parceros hasta acá el vídeo de hoy espero les haya gustado suscríbanse para más vídeos así poco a poco voy a ir mejorando para traerles mejor contenido así que bueno parceros no siendo más adiós gente se cuidan qué bien ha estado el portero ah 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 ah